Música Cuidado ahí con el Querétaro Cuidado ahí, cuidado ahí, cuidado ahí, cuidado ahí Oh no mami No puede ser, me lo está revisando el referee Espero que no sea gol, porque no hubo gol A ver qué es lo que dicen en el bar, a ver Oh no mami De la raya, de la raya, de la raya No seas mamón, no seas mamón, les dio el gol Música 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 Música